¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades de lo que tiene que ver Barcelona también con la tricolor y lo de Ricardo Vareca, como saben el técnico no se dejará imponer jugadores lo confirmaron varios medios, pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Llegó a Argentina para jugar en Racing, Paolo Guerrero hizo un nuevo reto con el fútbol argentino Nueva temporada, nuevo equipo, tras semanas de incertidumbre Racing Club llegó a un acuerdo con Paolo Guerrero para que sea parte de su plantilla en este año Esta será la primera experiencia del delantero nacional en la liga argentina donde espera dejar huella tal como lo ha sido en sus anteriores equipos Sí, acaba de salir campeón, más que eso no Diego, Paolo, ¿esperabas llegar al fútbol argentino o se te había mencionado hace varios años? Hace mucho tiempo y bueno, se dio la hora, así que ahora ponemos a trabajar ¿De Racing? Sí, sí ¿Pablo? Sí, sí, Fernando, una buena persona, ya nos enfrentamos muchas veces ¿Qué le prometes al hincha de Racing? ¿Qué tenés del hincha de Racing también? ¿Qué más quiero jugar? Pablo, una fotito con la bandera, te lo pedimos Sí, pero necesito, nosotros lo vemos, Pablito, vamos con la bandera, por favor Sí, ¿emotiva esto? ¿Qué haces con una foto? Con una foto, con una foto acá con la bandera, ahí te amo, Perú Bien, chicos Bien, Diego, compañeros, verán cómo fue el recibimiento para Pablo Guerrero Muchos hinchas peruanos que se acercaron Una especie de filial aquí en Buenos Aires de los amigos del Perú Que con gran expectativa reciben al goleador Después de tanta incertidumbre acerca de su llegada, la posibilidad El último tiempo, ¿no? Primero con Boca y finalmente el destino de Racing Mañana se somete a la revisión médica esperando su madre Lo cambiaron de cárcel a Dani Alves El brasileño sigue preso en Barcelona, España El exjugador de Barcelona, Dani Alves Ha sido trasladado al módulo de ingresos a la cárcel Brian's 2 Que cuenta con espacios menos masificados y más seguros Y en las próximas horas, el personal penitenciario le asignará una celda Recordar que una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza Acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton en Barcelona La noche del pasado 30 de diciembre Según la denuncia, el futbolista invitó a ella y a unas amigas a tomar una copa Le pidió que la acompañara al baño del reservado que se encontraban Y una vez estando ahí, el brasileño agredió sexualmente a la chica Empleando la fuerza como acreditan los partes médicos aportados por la víctima Parece que no renovaría con el PSG Lionel Messi abre puertas para el Manchester City y también el FC Barcelona El periodista Fabricio Romano dijo hace poco que Lionel Messi Tiene todo listo para extender su contrato con el PSG Sin embargo, todo se habría caído según la información que llega desde España Gerard Romero, comunicador afín al FC Barcelona Informó que el máximo ganador del Balón de Oro no quiere continuar en el fútbol francés El capitán de la selección argentina, Kimbrillo, en el Mundial de Qatar Donde marcó 7 goles y dio 3 asistencias No cuenta con una buena relación con los ultras parisinos Y que esto le llevaría a deshacer el acuerdo de palabra que tiene con el conjunto dirigido por Christopher Geider Donde podría estar el futuro de Lionel Messi si no renueva con el PSG Desde Inglaterra creció nuevamente el rumor sobre el supuesto interés del Manchester City por el 10 del albiceleste Pep Guardiola, entrenador de los ciudadanos, es fiel admirador a la pulga y sueña con volver a dirigirlo Además, el FC Barcelona también pretende su regreso Aunque la situación luce más complicada por la situación económica que atraviesan los blaugranas La renovación de Leo Messi con el PSG no está tan clara Y no parece que vaya a renovar Pero hoy la intención de Leo Messi es de no ampliar su contrato con el PSG La victoria en el Mundial hizo cambiar el pensamiento del futbolista y valorar otras cosas para el futuro más inmediato Información de Gijantes Definido el estadio para recibir a Flamengo por la Recopa, la Conmebol aprobó el estadio de San Golqui El gerente independiente del Valle, Santiago Morales, indicó que el partido contra Flamengo En la ida de la Recopa Sudamericana a efectuarse el 21 de febrero Se podrá jugar en el estadio Banco Guayaquil al contar con la aprobación de la Conmebol La primera contienda se jugará así en el escenario que tiene capacidad para 12.000 aficionados Mientras que la revancha será el 28 de febrero en el Maracaná en Río de Janeiro Por otro lado, Morales se refirió a la asignación del estadio Lacocha en La Tacunga Para enfrentar a Aucas en la Supercopa Ecuador este 11 de febrero Aunque no marcó y le anularon un gol, Ender Valencia fue determinante para la victoria del Fenerbahce El delantero ecuatoriano Ender Valencia demostró su talento en varias ocasiones Principalmente en una jugada donde eludió a varios rivales Y se convirtió en el jugador decisivo para la victoria agónica del Fenerbahce 2-1 En su visita al colista Unranisport en partido efectuado por la jornada 20 de la Superliga de Turquía Valencia que arrancó de titular y permaneció durante todo el encuentro Generó constantemente situaciones de claro peligro ¿Cómo será en Belén en este 2023? Miguel Rondelli comentó respecto a las pautas que tendrá el equipo en este año Durante el medio ESPN, el técnico de Melek, Miguel Rondelli Comentó respecto al sistema de juego que tendrá el equipo y de cómo jugarle al rival ¿Qué sería tu Melek ideal? ¿Cómo tiene que jugar? Yo creo que nosotros como entrenadores debemos adaptarnos a las características que tienen cada jugador Pero creo que más allá del sistema o de ciertos comportamientos La idea no se negocia y más en un club como este Entonces la idea que tenemos nosotros, nosotros nos gusta el fútbol bien jugado Es decir, el tener la pelota pero siempre con una intención El saber que esto es de hacer goles en el arco rival Entonces siempre tener como objetivo salir a buscar el arco rival Salir a proponer, salir a recuperar la pelota Y tratar de tenerla mayor tiempo que el rival Porque eso nos va a acercar más a la victoria que no tenerla Y ser un equipo no reactivo sino proactivo Que sale a provocar el error Hacer que el rival sienta la presión Y a partir de tener la pelota tratar de buscar el arco de frente Y ser lo más efectivo posible Hablo respecto a Paolo Guerrero quien días atrás fue ofrecido a MLG Miguel Rondelli y su perspectiva del peruano Durante el medio ESPN, el estratega de MLG Miguel Rondelli comentó que el puesto de delantero Ya tiene cubierto por 3-9 y que no necesita otro jugador Refiriéndose al interés que tuvo por Paolo Guerrero quien fue ofrecido al cuadro azul Recordar que el peruano fue adquirido días atrás por el cuadro argentino Racing de Avellaneda Para mí desde la directiva nadie me lo ha ofrecido Sí he escuchado y leído ciertas versiones periodísticas Pero de la directiva nadie me ha comunicado Y en el caso de que me lo comunicara le diría que nosotros tenemos 3-9 En este caso son Alejandro, Brian Y los dos Brian Whitley y Cuco Angulo Entonces me parece que con esos 3 delanteros estaban más que bien Tremendo gesto de Pérdida Estupiñán y Moisés Caicedo con un niño Ambos ecuatorianos le dedicaron unos autógrafos y bueno mira lo que pasó El gesto que tuvo Pérdida Estupiñán y Moisés Caicedo con un pequeño hincha del Rangton Firmaron su camiseta así debe ser Nunca perder la humildad y cumplir el sueño de varios niños que más lo admiran Subieron la oferta a 80 millones de dólares El Chelsea va con todo por los servicios de Moisés Caicedo Reporta el diario español ASS Que los Blues están convencidos de romper el mercado Para incorporar al ecuatoriano del Rangton El buen hacer del centro campista ecuatoriano Moisés Caicedo sumado a que Graham Potter, su ex entrenador Es el actual técnico de los Blues Además Roberto de Servi, el Timotel de Rangton Nos cierra la puerta a una posible venta Pero la cuestión de si vendemos a nuestros grandes jugadores No es para mí, es para nuestro dueño El problema no es vender El problema es comprar los nuevos jugadores con el mismo nivel O el mismo potencial en que los vendes De momento creo que el club está funcionando bien En cuanto a la búsqueda de nuevos jugadores El Rangton habría rechazado una primera oferta que rondaba los 65 millones de dólares Pero desde Inglaterra avanzan que el dueño del Chelsea estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico Y presentar una nueva propuesta de 80 millones de dólares Según recoge el diario español ASS La nueva propuesta podría seducir al Rangton Que terminaría por liberar al jugador que llegó al viejo continente en el 2021 Desde Independiente del Valle A lo cual, Potter espera que Caicedo se decante con su nuevo proyecto en Stranford Bright Y con los galones que supone firmar contrato con un Big 6 de la Premier League Cagrela Tricolor sigue en órbita de uno de los clubes del astillero Miguel Rondelli habló respecto al ecuatoriano El entrenador de Melec, el argentino Miguel Rondelli Señaló que desconoce de una posible llegada al club de Ayrton Preciado Pero recargó que las puertas siempre van a estar abiertas para un jugador que formó parte de la institución Yo siempre me he mantenido igual con los ex jugadores que han marcado historia en este club Y que quieren volver, las puertas siempre van a estar abiertas Sinceramente nadie de la editiva me ha dicho que Ayrton esté cerca de llegar Sé que es un jugador que viene recuperándose de una lesión Que eso le ha costado Intuyo que ahora dentro de poco creo que tiene una intervención para sacar unas placas que le han puesto Entonces eso por ahí hace que su recuperación sea más lenta Hoy por hoy no hay nada Pero él va a tener las puertas abiertas siempre Pero hoy por hoy la verdad que no hay nada Y la verdad que estamos muy contentos con los extremos que tenemos en el club Ricardo Gareca no se dejará imponer jugadores tal como pasó con Gustavo Alfaro El nuevo técnico de la Tricolor Y su forma de convocar a los suyos para las convocatorias El periodista ecuatoriano David Silva Comentó que el Tigre Gareca es el técnico ideal para Ecuador Porque conoce el camino, tiene jerarquía, técnico ganador Y sobre todo tiene la personalidad para continuar el proceso que dejó Gustavo Alfaro Además es un tipo firme, no se deja imponer jugadores Y a la vez es abierto en cuanto a su idea, no muere en su ley Por otro lado el medio Obsayer mencionó que una fuente directa de la federación Le contó al Comercio de Lima que la negociación con Gareca es real Y que hay altas posibilidades, la fuente El Comercio Perú Recordar que además el medio Pulso Sport Perú comentó las cualidades que tiene el Tigre Cuando dirigió a la Albi Roja Ricardo Gareca con Ecuador tendría Un equipo con proyección y talento Trabajo en las divisiones menores Viene con la experiencia de estar en Qatar 2022 Ener Valencia sería uno de los referentes Aprovecharía el tema de la altura Y es un equipo con poderío en la ofensiva Bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal, activar aquí La campanita de notificaciones, poner en todas Regalarme un super like Bueno mi gente también Coméntame que te parece Lo de Ricardo Gareca que no se dejará imponer jugadores Algo que queremos todos Ya que muchas veces por los representados O bueno por los convenios que tienen con empresas Pan jugadores que no tienen la talla para estar en la tricolor Y sin más me dejas aquí tus comentarios Nos vemos bizcracks Cuídense, topes y chao